Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado. Él les dijo Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz Llama a los jornaleros y págales el jornal Empezando por los últimos y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron un denario cada uno Entonces se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y los has tratado igual que a los otros Que hemos aguantado el peso del día y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo, no te hago ninguna injusticia ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros Y los primeros, los últimos Palabra del Señor